Hemos acordado esta reunión a efecto de poder debatir las distintas situaciones que van a plantear quienes representan a los compañeros acá en nuestra provincia y por supuesto escuchar la propuesta por parte de ellos. La idea en este caso tiene que ver en este caso con reflotar muchos de los puestos obviamente que se han perdido estando en el parque industrial y también digamos tener un refuerzo principalmente para quienes hoy por este lo están demandando, ¿no? Sí, sin duda uno de los temas que más nos preocupa es el tema del parque industrial, es un compromiso que sabemos que hizo el candidato a presidente, el compañero Alberto Fernández, por supuesto que es una de las urgencias y prioridades que queremos plantearle. Y por otro lado, bueno, ver el tema de los compañeros estatales que si bien destacamos la acción por parte del compañero gobernador en el sentido de no haber dejado ningún trabajador en la calle, pero creo que se tiene que seguir trabajando en recuperar el punto de coparticipación para que los compañeros estatales puedan tener un sueldo que realmente sea acorde a las necesidades de cada grupo familiar. Interesante, más allá de los planteos que creo que son principalmente sugerencias de los compañeros, las vivencias que ellos están teniendo en sus distintos ámbitos de trabajo, pero mira, si ha habido algo generalizado tiene que ver con la gran preocupación producto de esta crisis económica, producto, ¿no es cierto?, de esta situación en la cual se encuentran la mayoría de las familias yohanas y el país, ¿no?, y que tiene un principal responsable que es Mauricio Macri, que son aquellos que militan hoy aquí en la provincia del ajuste y la gente desesperada nos pide no solamente unidad desde los políticos, sino también la responsabilidad de trabajar entendiendo de que hoy la gente necesita dirigentes políticos con compromiso, con trabajo y con ejemplo. Estamos comenzando lentamente porque recién el día 7 de septiembre vamos a hacer, digamos, la presentación oficial de nuestra lista y a partir de allí, bueno, sí, una agenda por la capital, por el interior, muy nutrida de actividades con los compañeros intendentes, con los compañeros diputados y toda la dirigencia y con la gente fundamentalmente. Así que bueno, bien, es una primera actividad, ahora vamos al círculo de los exlegiladores y vamos a tener otras actividades hasta el día sábado que tenemos el cierre de lista.